Vamos a ver ahora cuáles fueron esos puntos de disturbios generados por la extrema derecha en la ciudad de Caracas el pasado 12 de febrero. A los cuales, por cierto, el presidente Maduro hizo referencia en la locución que estuvimos repasando. Los grupos violentos de la oposición venezolana se concentraron en la Fiscalía General de la República, al centro de la ciudad. Al este, en el municipio Chacao, específicamente frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Estos grupos asediaron al canal del Estado, venezolana de televisión. En la esquina El Chorro, donde se encuentra el edificio ministerial. Y en las torres de Parque Central, cerca de la avenida Bolívar.